Hola, yo soy Frida Arellano, soy mexicana y en todos lados me encuentras como... Frida Arellano. Comencé a crear contenido hace aproximadamente 4 años, pero llevo solamente 2 dedicándome a Twitch. Y antes de eso no había tocado una consola en mi vida. Pero eso me detuvo... ¡No! ¡Jamás! Comenzamos haciendo directo en una pequeña computadora que petaba cada 5 minutos. Mi dislexia y yo sufrimos mucho con estos nombres tan complejos. Sí, mi amor, tienes toda la razón. Veíamos videos e intentábamos jugar a la mangos. Mi nueva forma de no morir es mantenerme lejos de todo el mundo para que nadie me vea y nadie me... Pero crecimos, evolucionamos y nos armamos una PC Gamer en donde ahora pretendemos no morir en el intento de convertirnos en ProPlayer. ¡Pongaste atención! Frida Arellano, siento que me pongaste atención. ¡Ah! ¡No mamen! Ahí vienen al frente. Sí, ya lo vi. ¡Eso! ¡Boom! ¡Headshot! ¡Tantazo! O al menos en un streamer medianamente exitosa Twitch me acaba de mandar un correo Te invitamos a unirte al grupo de afiliados Lo logramos amigos Lo logramos Soy super hábil Y coordinada Muy valiente Soy muy creativa Nada chismosa Oigan, no saben la cantidad de chismes que traigo para ustedes Chisme, se viene chisme Hay una semana de chismes pendientes Exactamente Y por supuesto, muy, muy, muy normal Así y luego todavía les hacía como apache La verdad es que me encanta lo que hago Y si estar manca no me ha detenido hasta el momento Créeme que nada lo va a hacer Yo soy Freda Arellano Y prepárate porque nos vemos en Twitch ¡Gracias! ¡Gracias!